En el condado de Contra Costa tenemos opciones para el votante para que pueda ejercer su derecho al voto. Una de ellas la más popular es el lugar de votaciones que es el día de elecciones pero también un programa que tenemos es el del voto por correspondencia y esa forma de votar es por correo y es muy fácil lo pueden hacer desde su casa. La forma en que regresan el sobre de la boleta electoral por correo es muy fácil también. La pueden entregar en un buzón oficial de elecciones o la pueden entregar en un lugar de votación o por el correo también. Entonces es sumamente fácil para que no haya ningún impedimento de que la gente vaya a votar. Tomamos esta precaución de dar una boleta electoral por correo para todos los votantes que ya están inscritos en el condado de Contra Costa y les animamos a que lo entreguen temprano, que lo entreguen por correo para evitar el contacto por el hecho del COVID-19. Entonces minimizar el contacto en los lugares de votación y mantener a todo mundo con buen estado de salud. En California tenemos acceso a tener nuestra boleta en nuestra casa 30 días antes del día de la elección. Así es que es muy fácil entregarla antes, evitar líneas, evitar el contratiempos que puedan suceder y que puedan perderse la oportunidad de votar. A las personas que votan por correspondencia y tenemos a las boletas antes del día de la elección son los primeros resultados que vamos a ver a las 8 de la noche el día de las elecciones. Esos son los primeros que contamos, así es que que sean parte de ese primer grupo. Animamos a las personas a que voten, que no dejen que nada les impida. Tenemos muchísimos programas y servicios del condado de Contra Costa para hacerlo el voto lo más fácil y seguro posible. Para más información visite cocobote.us Música 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 Música